Tu escáner de impresora Edson L4160 no está funcionando bien Necesitas hacerle mantenimiento, le cayeron hormigas o incluso puede tener cucarachas en su interior Aquí te muestro como desmontarlo, como destaparlo para hacerle mantenimiento Lo primero es que vamos a retirar los cuatro tornillos que tienen la parte de abajo del escáner Son tornillos tipo estrella o estriga que están en las cuatro esquinas del escáner en la parte inferior Después de retirar estos cuatro tornillos vamos a desmontar los pestillos que están en los lados Para así poder llegar a la parte donde está tanto la lámpara, lámpara LED del escáner como el motor Y las conexiones de los buses de datos Aquí ya retiramos los tornillos, entonces lo que yo hago es mirar aquí suavemente tiro el pestillo hacia afuera A ver, todos los bordes tienen como un pequeño pestillito Entonces yo lo que hago es presionar hacia adentro y luego lo voy sacando suavemente Mira aquí, si ves ahí, abro, 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 mira que ahí alcanzas a ver los pestillos Uno a uno los voy soltando Algunos van a ser más difíciles que otros porque como nunca se ha hecho Pueden estar presionados Entonces lo que yo hago es cederlos un poquito Esto lo estoy haciendo a mano pero también lo puedo hacer más fácil con la palanca Con la palanca para que no vaya a haber ruptura aquí y para no dañar un poco los dedos Porque igual aquí va a haber un esfuerzo al intentar haber ruptura Mira que aquí también de forma manual ya después de haber retirado los pestillos Yo lo voy cogiendo suavemente por dos lados Este proceso normalmente yo lo hago como te digo con una paleta Lo hago más rápido pero lo quiero mostrar aquí con la mano Porque algunos me han dicho, ah no es que yo no tengo esa paleta O incluso no tengo un desormillador de pala delgado Y no sé cómo hacerlo Mira que aquí yo te voy mostrando Parte a parte, yo voy abriendo los pestillos y voy subiendo Mira que teniéndolo aquí boca abajo Ya logré sacar la parte superior donde está el cristal Mira aquí ya ves lo que es la lámpara El carro del escáner Y los rieles por los que él se mueve Mira aquí El escáner La lámpara pues del escáner De la impresora 4160 en este caso Este procedimiento es válido para casi toda la serie L De cuatro dígitos de las impresoras Edson Mira que aquí yo puedo ya Hacerle mantenimiento, ya puedo retirar esa parte Ver las conexiones de los buses de datos Para analizar si de pronto alguna está fracturada Aquí veo el buje del motor Veo el motor para lubricarlo un poco Recuerden que esto con una sola gotica se lubrica y no es más Veo aquí el riel Reviso si el riel tiene grasa o no Si no tiene pues le puedo echar un poco de grasa Una grasa para rodamientos plásticos De bajo calibre Es decir no muy espesa para que te permita ese rodamiento libre Incluso a veces yo también le puedo echar una o dos goticas De tres en uno Aquí el riel Me fijo que toda esta parte de aquí esté limpia Que no haya obstrucciones Que no haya huevos o cosas de cucarachas Aquí mucho cuidado también En el cristal por la parte de abajo vas a encontrar esa pequeña cintilla Esta cintilla blanca que aunque a muchos les parece que como que es inútil Que como que no tiene función Es muy importante porque ella es la que determina donde inicia o donde para el escáner Cuando está haciendo su copia O cuando está haciendo su proceso de iniciación Si ella no detecta esta cintilla lo que va a hacer el escáner es que se va a frenar ahí O va a empezar como a sonar O es que se intenta como mover más hacia adentro pero no mueve No llega y es precisamente porque no encuentra esa lectura de top Cuando él encuentra esa lectura él se va a frenar ahí Y va a identificar de una vez que es el final del cristal o el final de la superficie para escanear Listo Ya después de haber revisado eso viendo que si está bien la cintilla Que ya lubricaste, que ya retiraste del sedimento o lo que tenga ahí en el interior Volvemos y lo tapamos Y es fácil mirar, yo lo volteo Lo presiono suavemente hacia abajo y vas a sentir un pequeño clip como ese que está sonando Ese clip lo que te muestra es que ya está quedando sellado el escáner Ya simplemente me faltaría ponerle los tornillos para terminar con el proceso de lo que es toda la cama plana del escáner Donde está la lámpara, donde está el motor principal del escáner y están las conexiones de los puces de datos Que llegan hacia el escáner Muchas veces cuando la impresora tiene error de luces Que vos la encendes Inmediatamente se encienden las luces Pero la impresora te deja imprimir más No te deja copiar o escanear Puede ser precisamente porque esa cintilla blanca que te mostré en esa guía No está en su puesto Está suelta, está caída o está sucia También puede ser porque esos puces de datos no están bien conectados Están fracturados Están sucios O algún animalito, cucaracha o algo se les metió y los presionó O los mordió Y ya con eso provocó córner Listo Entonces para que lo tengamos bien en cuenta a la hora de desarmar su escáner O hacerle mantenimiento Y como ven estamos poniendo entonces los cuatro tornillos que retiramos Recuerden cuatro tornillos a los extremos Del escáner Que son los que lo sujetan Para que no se vaya a desarmar o a caer De mantenimiento impresora Recuerda suscribirte a nuestro canal Si ese contenido te parece de utilidad Tienes dudas, preguntas Recuerda déjalas aquí En la sección de comentarios Le ponemos todas sus dudas, todas sus preguntas Recuerda también que si necesitas una asesoría extra Ya tenemos la opción de membresía de nuestro canal Donde vas a recibir accesoría personalizada Para la reparación e identificación de tus fachas Aquí les voy a mostrar como abrir la parte donde está la tarjeta de circuitos Del panel Del escáner de la impresora Edson L4160 Válido también para la 4261 Para la 4161 Y todas las que tienen panel De aquí retiro 4 tornillos Perdón, 3 tornillos Que me dan acceso A lo que es la tarjeta lógica O controladora del panel Yo lo que hago es que la abro Con la paleta lo puedo hacer Como les digo aquí la estoy haciendo manual Pero con la paleta me ayudo más fácil Y la puedo tirar hacia atrás Y miren que ya me da acceso a lo que es la tarjeta controladora Si tuviese algún tipo de suciedad De humedad, de polvo, de la araña O cualquier bicho Aquí lo puedo limpiar Yo aquí no lo hago pues porque esta está en perfectas condiciones Entonces no hay necesidad de seguir más allá Simplemente vuelvo y la presiono otra vez Para que se peguen los pestillos Se cierren todos los pestillos Y ahí ya procedo a ponerle los tornillos en su lugar Y con esto ya estaríamos terminando Lo que es el diagnóstico Y de paso mantenimiento del escáner Si lo tuvimos que hacer En este caso no era necesario Simplemente quería hacer el video Porque ya me habían preguntado en varias ocasiones Que como se hacía Entonces quería que quedara aquí para ustedes Para que sepan como hacerlo Mantenimiento de impresoras Tienes dudas, tienes preguntas Déjalas aquí en la sección de comentarios Continuamos entonces poniendo los tornillos Son los tornillos que sujetan en este momento Lo que es la tarjeta lógica del panel O la tarjeta de control del panel de la impresora Vamos a ponerlos todos Recuerden que no somos ingenieros Para decir que es que un tornillo está de más No Todos los tornillos que están son necesarios Luego vamos a poner esta tapita aquí Que es la que nos da acceso a la conexión Del bus de datos del panel Aquí también lo podemos retirar en ocasiones Para ver si está bien conectado o no Cuando tenemos algún error del táctilo de la pantalla Aquí ya quedó armado completamente Si ustedes se fijan Miren que la lámpara quedó en su posición Y que todo está totalmente limpio y funcional Ahora ya solamente le ponemos la parte O cubierta superior del cristal Y ya con eso terminamos el proceso de desarmado Diagnóstico y armado Del escáner de las impresoras Edson Gracias por ver nuestros videos Gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en un próximo video Recuerda darle manita arriba Comparte Y te espero en el próximo Gracias por ver el video